Música Nos presionaron mucho allá de que ya lo dejamos nuestra organización porque somos los que estamos buscando el conflicto Porque no queremos el gobierno, no estamos de acuerdo con el partido, nos obligaron a pagar para entrar en paz y justicia Para que seamos salvos, que no nos matan allá en Miguel Alemán Porque era una orden del gobierno, no van a tener justicia si lo matamos con todos sus hijos, sus casas Ellos ya están, ya están a la olla, como ellos dicen, ellos están a la olla Había mucho interés por el mismo gobierno Porque todas las comunidades de la zona baja y había presencia de BZ Lo que le interesaba era controlar Y como no podía controlar, entonces cuando empiezan a meter los grupos paramilitares en las comunidades Empiezan ahora sí los secuestros Empezaron los asesinatos Nosotros salimos desplazados seis meses en Salto de Agua Nadie puede buscar su trabajo, a los niños, a las señoras, sufrieron mucho No hay que comer, no hay que hacer, pues estamos como que estamos encerrados O sea que ellos decían que nosotros somos los zapatistas Que nosotros comenzamos la guerra Pero le explicamos a ellos que no, nosotros no somos este, que lo provocamos Realmente somos simpatizantes de la EZ Somos simpatizantes, es lo que le dijimos Insistimos en eso Pero realmente no estamos buscando conflicto No es así como ustedes le están diciendo, así le dijimos Nosotros estamos buscando la justicia, la paz, la libertad La democracia Empezamos a denunciar a los dirigentes de desarrollo, paz y justicia Fue así que fuimos conociendo a las organizaciones sociales Organizaciones independientes O Servicio Internacional para la Paz A las otras organizaciones A las otras organizaciones